Feng Shui y Algo Más patrocina esta sección. Esta noche, Feng Shui. Bueno, pues la sección de Feng Shui. Y cómo no iba a ser de otra manera. Nuestra sección de Feng Shui tiene que ser con la mejor de todas. Las de Feng Shui del mundo entero, entero, entero. Ella es Martina Torres. Muy buenas noches, Martina. Hola, Marian. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo que del mundo entero? ¿Del mundo mundial? Del mundo mundial. Martina, qué bueno. La semana pasada lo tuvimos que retrasar a jueves, que el miércoles era festivo, ¿te acuerdas? Pero nos ubicamos de vuelta en la fecha que nos tocaba. Estamos a miércoles. Estamos a miércoles. ¿El día idóneo para hablar de Feng Shui? Pues uno de los días. Todos los días es idóneo para hablar de Feng Shui. Todos, todos, absolutamente todos. Pero bueno, hoy vamos a tener una sección que, bueno, quiero que la gente se entere de lo que es una chequera de la abundancia. Una chequera de la abundancia, casi nada. Bueno, bueno, bueno. Cuéntanos esto. Pues te la presento. Me la presento, pero cuéntame esto porque vamos. Vamos a ver. Esto, a ver, surgió una vez. Yo leí el famoso libro este del secreto. Y ahí decía, pues, uno de estos hombres que me encantan, que él hizo en una cartulina, dibujó un cheque. Como los de los bancos. Como los de los bancos y tal. Entonces, yo me puse a hacerlo. Y cuando llevaba un par de ellos hechos, pues, me dio resultado. Hay algo que yo estaba esperando y yo lo obtuve. Ah, qué dice. Y yo digo, bueno, a ver, si esto funciona con una cartulina, pues, también puede funcionar con una chequera. Entonces, pues, así surgió la idea de la chequera del Banco Central del Universo. A ver, qué bueno. Prosperidad ilimitada. Esta es una chequera con los 12 cheques para los 12 meses del año. Ah, vale. O sea, que tampoco podemos ir pidiendo un cheque cada día. No, no, no. Tiene que ser una lista más limitada. No, no, no. Esto es, esto se recomienda, este ritual, hacerlo en luna llena. ¿Vale? ¿Por qué la luna llena? Sí, porque es curioso, ¿no? Sí, pero es que en la luna llena es cuando se consolidan todos nuestros proyectos. Pero en general, Martín, o sea, el Feng Shui, bueno, y también las tendencias, es a que en momentos de luna llena, por ejemplo, dicen que en los días de luna llena, los paritorios, hay muchísimas más mujeres que tienen de niños. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el tema de la luna llena es, a ver, a mí me gustan todas las lunas, excepto la menguante. ¿Por qué? Porque, a ver, la menguante es cuando nosotros queremos menguar algún problema, hacemos algún, existen rituales para la luna menguante, que es para menguar ciertas cosas que no son positivas a nuestra vida. Pero por lo demás, la luna creciente, la luna nueva, me encanta. Ay, ahora las desglosamos un poquito las lunas. Y entonces, ¿qué pasa? Que, por lo menos este ritual, a ver, la gente me dice, pero tiene que ser en luna llena. Y si se me escapa, como me ha sucedido a mí particularmente, yo le digo, pues bueno, hazlo en luna creciente. De todas formas, yo siempre le digo a todo el mundo, es decir, no es que yo te diga, mira, tienes que hacerlo en la luna llena. Tú lo haces el día que a ti te apetezca. Que tú crees que realmente. Que tú creas. Es que con darle toda tu energía, con hacerlo de una manera alegre, de una, es decir, inclusive con tu pareja puede ser, con tu familia. ¿Podemos pedir entonces rellenar un cheque entre dos, por ejemplo, o entre varios? A ver, yo te explico una cosa. Aquí tienes las instrucciones. Ah, vale, déjame coger una chequera de estas. Para que ahí, que tenemos a Rafa, nos pide un planito. Aquí tenemos las instrucciones de la chequera, que es en la primera hoja. Luego, ¿vale? Pasamos al cheque y aquí dice, donde se coloca la cantidad, ahí no vas a colocar cantidad, ahí se coloca pagado totalmente o pagada toda la deuda, en el caso de que quieras pedir por alguna X deuda. Vale. O sea, si tú te sientes así como con una angustia, porque sabes que a lo mejor no has actuado demasiado bien, o te gustaría, pues a lo mejor, has tenido un medio pensamiento medio así, como un poquito también pagar tu deuda, lo puedes hacer a través del cheque. Sí, efectivamente. Entonces, páguese a nombre de, colocas tu nombre aquí. Vale. Luego, la cantidad de, volvemos a colocar pagado totalmente o pagada toda la deuda. Vale. Luego colocamos la fecha, o sea, el sitio donde estamos, la fecha y el año. Y aquí, en donde colocamos nuestra firma, va ley de abundancia, no nuestra firma, sino ley de abundancia, hacia arriba. Ah, vale. O sea, en oblicuo, sí. Exactamente. Hacia arriba. En forma ascendente. No ascendente nunca. No, no, no. Nunca, nunca. Es más, yo me acostumbré a hacer mi firma. La gente siempre me mira, ¿no? Sobre todo en los bancos o algo que voy a firmar. Yo firmo en forma, o sea, que termine de forma ascendente. Ay, ¿por qué? Es interesante. Es una firma Feng Shui. Ay, cuéntanos un poquito de la firma Feng Shui. Bueno, terminamos con el... Ay, sí, que yo te quiero preguntar, preguntar, preguntar. Vale, entonces cogemos un incienso. Sí. Preferiblemente de mandarina. Como es un poquito difícil conseguirlo de mandarina... Pero no, tenemos en Feng Shui algo más si tenemos... Exactamente, pero podemos con sándalo o con el incienso que más nos guste. ¿Por qué? Porque hay personas que a ciertos olores, pues no les van. Vale. Porque también tenemos con Martina de conseguir de alguna manera que estés... Tú en un entorno agradable, que todo lo que hagas también te agrade porque... Hombre, a ver, tú no vas a hacer un ritual tan bonito como este en medio de, yo qué sé, de peleas o que estés tú de mal humor o que tu pareja esté peleando o que simple y llanamente no esté de acuerdo porque no creen esto. Claro. Vale, tú tienes que ser en un entorno súper tranquilo, inclusive poner una musiquita suavecita, estar sobre todo de buen humor. Suponte que no haya música, suponte que lo hagas en tu cama, apoyada en tu mesa de noche, pero tienes que estar de buen humor, tienes que tener una buena energía en ese momento. Claro, y una buena actitud, ¿no? Porque, y una buena actitud y visualizar siempre, decir que lo que estás haciendo, o sea, creer en ello. Tú sabes que yo siempre lo repito aquí, o sea, tenemos que creer, tenemos que creer en lo que nosotros hacemos. Entonces, cogemos el incienso, lo encendemos y lo pasamos alrededor del cheque visualizando el deseo, el deseo, visualizando ese dinero que nos va a llegar, visualizando esa meta que nosotros queremos, que con este cheque se nos cumpla. Vale. Vale. Entonces, cuando terminemos de pasar el incienso, lo podemos dejar ahí al lado. Particularmente me encanta una velita blanca o amarilla. ¿Por qué siempre tiendes a utilizar y a recomendar las velas blancas? ¿Por qué? A mí me parece que las velas blancas, bueno, nos valen para todo, significan pureza, significa, a mí, no es en sí la vela blanca, es la luz. Vale. ¿Vuele? Porque el tono que dan también. Es la luz, es decir, tú pones, tú haces algún ritual y le pones al lado una velita y es, la luz te aporta fuerza, es el elemento fuego, te aporta fuerza. Además es que yo siempre visualizo la luz y digo, es que es la que lumbra mi camino. Pues sí, la verdad. ¿Sabes? Entonces, bueno, terminamos con el cheque. Lo colocamos. ¿En dónde? En una carpeta roja, ¿vale? ¿Roja tiene que ser? Roja, tiene que ser. ¿Y el tamaño da igual? El tamaño da igual. ¿Y si es de cartón o de plástico, eso da igual? Da igual. Tiene que ser roja porque el rojo es el elemento yang, es el elemento del movimiento. Que por eso nuestra mesa de esta sección es roja. Que por eso siempre nuestra mesa es roja, ¿vale? Y yo siempre traigo velas que simbolizan el elemento fuego, ¿vale? Inclusive, fíjate, esto de la drusa, esta diamatista, que a la vez es un portabela, pues también significa, como es de esdrusa, que tiene los pinchitos, claro, simboliza el elemento fuego. Ah, vale. O sea, que aquí todos estamos... Todo tiene un motivo, nada está por estar. No, 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 para nada. Entonces, hay otras personas, a mí particularmente, yo los tengo en una caja de madera. ¿Sí? ¿Vale? En una caja de madera, si es posible, madera de sándalo, bueno, espectacular. Es ya vamos. Si no, vamos. De matrícula de honor. De todas formas, mira, puedes hacerlo también a la caja de madera. ¿Raja? No, 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 no tiene que ser rojo. Tú la abres, ¿verdad? Y le puedes poner un espejo arriba y otro abajo. O sea, tú le coges las medidas y se lo mandas a hacer. Vale. Se lo pegas. Ahí puedes poner tus cheques de la abundancia. Ahí puedes poner tus monedas. Hay monedas, no que sé, que hayas viajado por todo el mundo. Cuando las tengas, billetes, o sea, esa es tu caja de la prosperidad. Y allí puedes poner tus cheques. Esos cheques, como me dice la gente, y luego, ¿qué hago con ellos? No, tú déjalos allí. Que ellos se aguanten ahí. Que el universo se encarga. ¿Metiditos en un sobre, en una carpetita o algo rojo? No. Si lo metes en la caja, no hay necesidad de ponerlo en ningún sobre ni nada. O sea, elegimos entre la caja o el sobre, la carpeta o lo que sea rojo. Exactamente. Oye, ¿y funciona? A mí me ha funcionado. Es que por eso decidí crearlo. Porque es que me funciona. Yo sé que hay mucha gente también que lo ha adquirido y le ha funcionado. Sí. Entonces, pero es que, vuelvo y repito, es depende de cómo tú lo hagas, de la energía que le pongas. No vayas muy lejos, ¿eh? Sin dejarme uno por aquí. No, no, no. Qué va, qué va. El que tú cogiste es para mostrarlo también. Ese es tuyo. Ah, vale. Yo voy a ponerlo y voy a buscarme mi cajita. Pero lo haces. ¿Tú sabes que yo lo hago? Pero lo haces. No, yo sé que tú lo haces. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, tienes que darle toda tu buena energía y creer. Yo lo miro y digo, uy, qué bonito. Además, el cheque es súper bonito. Es súper bonito y tiene diseño. El fondo, el fondo que tiene, es el símbolo FUC. El símbolo FUC es el de la prosperidad. Vale. Vale. ¿Ves? Prosperidad ilimitada. El símbolo FUC. Oye, Martina, un día podemos hablar de los diferentes símbolos. El símbolo FUC, el yin, el yang y todo esto. ¿Qué te parece? El símbolo de la doble felicidad, el símbolo de la longevidad, el nudo místico. ¿Los traemos la semana que viene? Sí, los podemos traer la semana que viene. Pero mira, yo te digo una cosa, tenemos un montón de secciones ya medias establecidas porque también tenemos que hablar de las firmas Feng Shui. Eso es muy interesante. Y también tenemos que hablar un poquito de las lunas también, de la reacción de las lunas. ¿Para qué podemos utilizar cada luna en diferentes rituales? Hay, de verdad que esto es un mundo maravilloso. Maravilloso. A mí particularmente es que me parece maravilloso porque podemos lograr tantas cosas sin hacer tantos esfuerzos. Y sin tener que gastar mucho dinero. Y sin tener que gastar mucho dinero. Pues sí. Porque... Mira, te voy a recomendar, tú vete pensando a ver con qué sorprendemos a toda la gente el próximo miércoles. Porque tenemos varios temas, los símbolos, las firmas, las lunas. Entonces vamos a dejarlo ahí. Y que se queden con las ganas. Y que se queden con las ganitas para que sintonicen el día televisión, el miércoles. Por supuesto. Bueno, todos los días. Todos los días. Todos los días. Mantenentes a viernes, milíesamente. Entonces, Marías también. Martina, te digo una cosa y te lo digo, tú sabes que además te lo digo de corazón, me encanta la sección. ¿Y a mí? No te me vayas muy lejos. No, 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 solamente me voy a Santa Cruz, nada más. Bueno, no sé por. Buenas noches a todos. Martina, muchísimas gracias por tenernos todo lo que es el Feng Shui aquí cerquita y hasta casa. Nosotros ahora nos amamos corriendo. Ya saben que a veces yo lo digo siempre, muy siempre. Lo prometido es deuda. Y ahora nos toca un poquito de concurso. Feng Shui y algo más ha patrocinado esta sección.